Hola Insiders, mi nombre es Elange y bienvenidos una vez más al canal de U-Run Insight. En el video del día de hoy les voy a mostrar 5 outfits para que puedan ir a trabajar. Son outfits que yo los he armado de manera que ustedes se puedan sentir mucho más cómodas, frescas, porque estos días calurosos no pueden matar a cualquiera. Así que les dejo estos outfits para que puedan armarlos en sus casas también. Así que si están interesados en ver este video, siéntense, pónganse cómodos y hay que comenzar. Para este outfit opté por utilizar un pantalón que sea suelto como un ankle band y me puse unos mules que son súper descansables con estos tacos que son cuadrados y siempre utilizo para ir al trabajo una cartera que sea más o menos grande para que me entren todas las cosas. Y de blusa me puse esta que es con una aplicación de perlitas que están súper en tendencia. Para ese segundo look utilicé un bolso rojo y lo combiné con unas sandalias del mismo color. Me puse un pantalón chalice que es semi palazo y en verdad es súper fresco y lo combiné con una blusa azul básica. Para el tercer look opté por un vestido blanco con líneas verticales negras y lo combiné con un bolso negro. Me puse también unos mules mostazas que le dan ese toque de color a la uf. Para el cuarto look escogí estos mules con accesorios rojos y negros y utilicé esta bolsa roja. Escogí esta falda Vichy con botones para combinarla con una blusa celeste. Para el quinto y último look utilicé este vestido rosa pastel con unas mangas volantes que me encantan y unos bordados hermosos. Lo combiné con unas sandalias rojas y me puse una cartera de color hueso. Bueno Insiders, eso ha sido todo por el video de hoy. Déjenme en los comentarios qué outfit les gustó más y con cuál se sentirían mucho más cómodos para ir al trabajo. No se olviden de suscribirse a nuestro canal y de darnos un like si les gustó el video. Y también de seguirnos por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Y nos vemos en el siguiente lunes de video. ¡Chao!